¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbigycia y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol Silver. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, que era justamente después de terminar el gimnasio... Os digo cómo se llama gimnasio... El gimnasio Pokémon de Pueblo Azalea, cuyo líder era Antón. Recordad que os pedí que me dierais consejos para seguir avanzando y por dónde tenía que continuar en el juego. Y durante este vídeo iré leyendo los comentarios de que me pusisteis en ese vídeo. Así que para este, lo mismo. Vamos a ver qué tal se nos da. Así que... ¡Hola intro! Y vamos con los juegos. Pues nada, aquí estamos con... El líder... No, el líder del gimnasio no, que esto ya lo hemos hecho. Estamos en Pueblo Azalea y había pedido, ¡Ey! ¿Por dónde tengo que ir ahora? Y me habéis dicho, ¡Por aquí! Yo, pues vale, ¡Por aquí! Yo recuerdo que en un coment... En varios comentarios... Mira, en el final... ¡Qué único! Que durante varios comentarios en vídeos anteriores me decíais... Cris, mira a ver si puedes conseguir un Geodude hembra. Vale, lo conseguí en su momento. Ahí. Me lo he puesto en el equipo porque siempre me olvido de... De ponerlo. Vamos a ponerlo en primer lugar. Para que gane... Experiencia. Pero no recuerdo por qué. Además tenía que ser hembra por un motivo. ¿Vale? No recuerdo por qué me hicisteis este comentario, un Geodude hembra. Pero bueno... Ahí lo tengo. Así que si me lo recordáis... ¡Chachi! Los Farfetch'd que cortan árboles para obtener carbón han huido hacia el bosque. Los Farfetch'd. Solo podrás atraparos y tacetas por detrás sin que se den cuenta. Vale, vamos a verlo. Tenemos que ir a atrapar Farfetch'd. Uy, pues sí que está complicado. ¿Cómo se supone...? Claro, es que hay ahí. Y ahora mira en esta dirección. ¿Y qué quieres que haga si... Si hay ramitas por todos los lados? ¿Pero por aquí ya me ramitas? ¿Puedo ir por las palmas? No. ¡Uy! Un bicho Pokémon. Digo... Un Pokémon salvaje Pokémon. Wither. Pues nada. Para los deberes de hoy. Saber para qué necesitaba yo... El... 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 Yo... Yo... Bueno, Roquita. Un momento que me estoy pidiendo los comentarios. Vale, vamos... ¿Pero caja? Nos decían en el anterior vídeo... Don Absoleo. Mejor tarde que nunca. Como el Skyward World... Es verdad, también lo tengo pendiente. El camino a seguir es Ciudad Trigal. Por cierto, en el ensignar de más adelante... Un señor te enseñará golpe cabeza y cita. No hay que ser el mejor... No hay que ser el mejor que los demás. Sino mejor que uno mismo. Mmm... Profundo. Y... Foxy Pokezoma nos decía... Yo creo que deberías entrenar a Usi en su última evolución. Usi es el pichi. Mmm... Es muy bueno. Es un consejo. Pero tú haz lo que quieras que el juego es tuyo. Bien hecho. Bueno, yo les pido consejos porque... Bueno, no lo tengo yo por la mano. Pero vale. Gracias, Foxy. Angélico nos decía... Está guay que retoméis el juego. Ojo, Linux. Venga, pégale. Y Linux decía... Ponle Linux a un Pokémon. Bueno, ya veremos. Ah, también es verdad. Dragon Team decía... El siguiente Gym es de tipo normal. Vale, tipo normal nos va bien Pokémon tipo volador. Y... No. Nos va bien de tipo lucha. Perdón. Volador es para lucha. Nos viene bien de tipo lucha. O movimientos de tipo lucha. No sé si mi roquita aprenderá alguno. Eh... Y si me pones un mote, gracias. Vale, Dragon Team. Pero necesito que me digas qué mote quieres. Porque no sé qué mote quieres. Ay, Thor Aguilar. Dice ponerle pos a un Pokémon. Vale, ya veremos a ver... Los Pokémon que vayan saliendo. ¿Qué más tenemos? Eh... Yami nos suelta aquí una barrafada grande de consejos. Ahora voy a mirar. Este no hacía nada, ¿no? Creo que solamente era de Estados. A ver, Yami decía... Creo que... Te lo recomiendan por aquí. Pero es hora de comenzar a pensar en ataques de tipo lucha. Hay varias opciones. Matchup sería lo más sencillo en el centro comercial. Yo por mi parte me preparé con tiempo... Nah... Un escizor. Lo malo es que debes evolucionarlo con revestimiento metálico entre otras monserdas. Bla... Tiene bastante velocidad. Vale. Yo me olvido del escizor. Vale. Prepárate luchas. Fuerte con normal. Sí, eso lo sé. La vaca va bien armada. ¡Ah! ¡Esta es la de la vaca! Esta es la de la vaca. Eh... Tu destino es el encinar. Lo importante son los movimientos. Lucha. Y cualquiera de los mencionados puede ayudarte. Solamente me han mencionado uno. Si tu Pokémon es hembra y sabe de tipo lucha, puede ayudarte a sacarte. Vale. Por lo menos tiene otra posibilidad. Es un Gasly. Pues a mí por algún momento... Me recomendaron un Geodude. Un Geodude hembra. No te pegues a ti mismo. Ya se está pegando. Ay, aguanta. Vale. Vamos a cambiar Pokémon. Vamos a sacar la panceta. El problema es que aquí como no suben todos a la vez de nivel. No está el compartir experiencia y demás. Me va a costar igualarlos. Venga, un Impact Trueno. Sí, está confuso, pero tira el Impact Trueno. Ahí está. Muy bien. Y Herbala dice... No le den los números a los entrenadores que te estarán llamando para combatir todo el día. Qué bueno. Qué bueno. Dragon Team, sí. El siguiente es tipo normal. Bye. Te tengo. Ya tenemos a un Farfetch'd. ¿Hay más Farfetch'd? Todavía falta uno más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, me acercaré sigilosamente por detrás. Pero antes voy a curar a mis Pokémon. Farfetch'd las he visto. Y Foxy Pokézuma nos contaba por aquí. ¿Sabías que el nombre verdadero de Mike es Silver? No, no lo sabía. Ahora sí, antes no. Sergi Yokai dice... Te recomiendo pillar al Machop del centro comercial, ya que te ayudará contra el siguiente gimnasio. Y también intenta que todos tus Pokémon estén al mismo nivel. Sobre todo el Togepi. Vale, Togepi ya lo he dicho, que no lo voy a usar. Vale, no voy a usar a Togepi en el equipo. Pero sí que es cierto que tengo que igualar de nivel al resto. ¿Qué más teníamos por aquí? Raúl Díaz decía, estaría chulo uno de Pokémon Platino. No tengo Pokémon Platino, por lo tanto no puedo hacerlo. Vale, Encina, otra vez. Supongo que el Farfetch'd este se mantendrá, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un Poké Objeto. ¡Ah! Y un combate también. ¡Widdle! A ver Anderroquita, ¿a qué nivel estás? ¿Estás a nivel 6 aún? Sí, es que me dan muy poco nivel estos. Vale, Shiro, Neko. Te recomiendo usar el matchup del centro comercial. Es una muy buena adquisición para el equipo. Vamos con el estufo. Es inmune a la atracción de la vaca de Satanás, de la líder del gimnasio que es... Me va a costar, ¿no? La vaca. Me va a costar. VTuber dice, me encanta este juego, pues me alegro cuando me te guste. Yo solo sé que me va a costar la vaca. Vale, Leocrafter también nos decía que se voy a poner a ver todos los capítulos y me alegro que retomaras la serie. Deberías subir un poco más a los Pokémon porque están bastante bajitos. Con estufo y panceta estás muy bien. Sí, pero el resto está un poquito bajito. Jolines. Revivir. Vale, es que los botoncitos. Y la palanquita. De la... No sé por qué sale esto. Te he pillado. Ah, pues no. Vale, se va a girar hacia... Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Es que los... Están un poco desgastados ya los botones y la palanca de... De la consola. Son muchas series. Muchos juegos en... De 3DS. Y la pobre pues ya se resiente. Pues mira, para empezar vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a estufo. Estufo, panceta y... Estufo, panceta y... Y el de planta van bien. El resto van fatal. De nivel. Ojito 32. También nos contaba cositas. A ver, vamos a tirar a su cuenta. ¿Qué recuerdos de mi infancia me trae este juego? Me acuerdo de una vez en verano mi padre compró las dos versiones del juego. Estuve un mes en Málaga e iba por el séptimo gimnasio. Mi padre ya solo había pasado con dos de su equipo nivel 100. Flipé en colores. Es que tu padre es un crack. Vale. Se gira hacia aquí. Y nos osalta un Pokémon. ¿Eh? Nos osalta un Pokémon. Venga, Roquita. ¿Qué más teníamos? Fox y Pokezuma. Tienes que ir a la ruta 34. Seis Pokémon que yo usé fueron... Kilava. En su máxima evolución. Gyarados. Gyarados rojo. Que se consigue en el Lago de la Furia. Y una. Vamos a cambiar. Uy, esto es ruta a Tocaete. ¿Qué más? Pancetas. Su próxima evolución. Vipulame. Que no sé quién es. Que se consigue la entrada a la zona Safari. Y... Unas Guad. Lugia. Que se consigue los remolinos antes de ir hacia la liga Pokémon. Y... Uzi. Espero que te haya servido. Pues mira, sí. Ya van dos personas que me recomiendan a Uzi. A Pijic. Porque en su máxima evolución. Así que... Creo que se va a mantener por aquí. Habrá que subirlo de nivel. Te pillé. Y el último comentario que tenemos es... Marcos. Que guay. Me alegro de que retomes la serie de Sul Silver. No me pierdo ningún episodio. Mote. Mark. Charlotte. Por cierto. En el encinar hay un hombre que enseña golpecabez a tus Pokémon. Enseñaselo a uno. Y úsalo en los árboles de Polazalea para conseguir a Heracross. Gracias Marcos. Cuanto puedo. No puedo dejar que te marches en una recompensa. La MO01 es corte. Pero ten cuidado. Una vez que le hayas enseñado ese movimiento Pokémon. No puedo olvidarlo. No podrá olvidarlo. Y ahora es cuando vuelvo... Ay. Al centro Pokémon. A curar de nuevo a mis Pokémon. Adelante Roquita. Vale. Pues eso. A ver chicos y chicas. De momento. Deberes. Para el episodio de mañana. Que todavía no me he movido de aquí. Mmm. Recordadme para qué. Cogí a Roquita. Porque no recuerdo por qué. Recordádmelo por favor. Uy. Estaba bastante tocado. Ah venga panceta. Adelante panceta. Adelante panceta. Ya sé que no va a ser muy eficaz. Pero bueno. Vamos. Pero por nivel. Eh. Nos lo teníamos que quitar de en medio. Si es así. Roquita ganó 25 puntos de experiencia. Y subió a nivel 8. Bien. Qué nivel. Más o menos. Necesitaría. Para el próximo. Para el próximo. Gimnasio. Lo que no sé es por qué me sale. Esto. Este. Este. Ah. El veneno. Vale. Es el veneno. Siempre me olvido. Que va haciendo daño. Es el veneno. La otra vez también. Lo mismo. ¿Qué es esto? Es el veneno. Venga. Ya está. Tu equipo Pokémon. Tu equipo Pokémon. Me ha recobrado toda su energía. Tengo que suponer que voy a necesitar enseñarle a alguien la M.O. esta. para poder avanzar. Para poder avanzar. Un Paras. Pues no tengo ningún Paras. Así que. Tiene. Tiene. Vamos a ver. Si lo capturo. Es un Paras macho. Placaje. Venga, vamos a intentar capturarlo Jolinas, que asco Con los venenos Bolsa Pokeballs No tengo Pokeballs No tengo Pokeballs ¿Qué me estás contando? Yo sin Pokeballs Bueno, paras Macho, capturado Vamos a ver qué nombre nos ponían Por aquí ¿Quieres ponerle un mote? Sí Y... A ver... Linux Nos pedías Si podíamos llamarle Linux Así que... Bueno Vamos a llamarle Linux 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 Y se envió al PC Ya vuelvo a estar envenenado otra vez Cachis en la mar Cachis en la mar Bueno, tenemos Kakuna Vamos a sacar a... Estufo Estufo Super eficaz Y se debilitó Roquita gana 25 Estufo gana 25 Y sube de nivel Bueno La carrera aquí de estufo Es meteórica Rueda fuego A ver Rueda fuego Sí, sí Sí, sí Aprender Rueda fuego Y vamos a olvidar De momento Esto Ahí está Estufo Olvidó Malicioso Y aprendió Rueda fuego Si nos ha hecho de noche ya Es que... A ver Sé que tengo que ir subiendo de nivel Pero se está haciendo un poco pesado los combates Vamos a ver si huimos Ya volveré A luchar Para subir de nivel Esto es todo O sea que necesito aprender el golpe O sea que no puedo escapar Pues muy malo Jolín Usar otro Pokémon Va Ah Panceta Ya me han fastidio Impactura Venga Vengate Menos mal que estemos un hijo Menos mal que estemos un hijo Para los que estaba el pobre ahí Un montón de vida No ¿Por qué no? Pero por favor Dejame ir por tranquila No sé si tengo repelentes Qué pena que no tengo de tipo volador Qué pena Buah Venga Va Usinada Vamos a sacar el Pokémon A panceta Va Vamos, vamos, vamos Luchar Impactueno Oye Oye Qué largo se está haciendo este camino Venga 22 22 Vamos a ver Poción Superpoción Necesito usar Corte Tipo lucha Vale Golpe roca Igual es porque Golpe roca Lo puede aprender Mi Geodud Y es un movimiento De tipo lucha Puede ser Que por eso Me lo recomendarais Tengo que usar el corte Para poder salir de aquí Vamos al centro Pokémon Y a ver si compro algún Alguna cosa de estas Miro el mapa Un momentito A ver ¿Esto qué es? No ¿Por qué eres? No ¿Cómo abrí yo el mapa El otro día ¿Bolsa? ¿Cómo abrí el mapa yo el otro día? Ahora no me acuerdo ¿Por qué qué? Sí Tengo que ir al Maizal No habéis dicho Vale A Ciudad Trigal Vale Ahí está A Ciudad Trigal Tengo que ir Recuperamos los Pokémon Sí Un poquito se ha recuperado Ok A ver si ve a alguien Un momentito Vamos a ver Mover Pokémon Datos Arañazo Creo que este puede Creo que este puede Aprender corte Es posible Vamos a cambiarlo Por ¿Tú qué tienes? A ver Este tiene golpe rojo Roja no Roca A ver si puedo aprender A ver A ver Bolsa Aquí Corte Usar Contiene que tener Y lo vamos a enseñar Vale Pimpalufa Sí Pues yo no sé Bueno Si vengo aquí Para Este es mi Pokémon Multiuso Sobre cual le voy a meter Aquí Todas las porquerías Estas que necesito Para ir avanzando ¿Tú qué eres? No Tú no eres ¿Tú qué eres? Coliseo No Quiero tienda No tengo tienda Por aquí Y aquí abajo Hoy me parece que me van a echar una charla Encantada de conocerte Club Wifi Blog Amigos Buah Charla Charla Intercambiar Entendido No quiero que me cuentes nada Vamos a comprar unos repelentitos A ver si tengo Tienda Pokémon Aquí Ya Ahí está Tienda Pokémon ¿En qué puedes ayudarme? Pues quiero comprar Quiero comprar Unas Pokéballs Sí Comprar Y una Un árbol Un repelente Oh qué caro Un repelente Epa No Repelente Vamos a coger cuatro Vamos a coger cuatro Ya está Ahora Creo que sí que ya voy preparada Ay es que no recordaba Cómo había dejado el equipo Y las cosas Desde la última Bueno El último vídeo No Porque el último fue El de ayer Pero el antepenúltimo vídeo Y ya pasa mucho tiempo Y ya no sabía Cómo está Lo quitaré Desde el nivel 8 Esto creo que no me va a servir de mucho Jolines con el picotazo venenoso Me tienen hasta los Me parece que esto es para mí La velocidad Vale Pues si yo utilizo velocidad Y tú me utilizas Disparo de mora Vamos Apañados Y ahora voy a utilizar Un repelente Ah Podríamos ir Un crítico No No es muy eficaz Pero bien Pero cómo puedes Envenenar un cachorroca No tiene sentido No tiene ningún sentido Envenenar a roca O a tierra Sí Vamos a cortarlo Venga Venga Ratatá No Vasque A ver Sí Sé que necesito Avanzar Pero O sea Luchar Para ganar Ganar experiencia Santuario Ensinar Dedicado al guardián del bosque Ya está Vamos a usar Yo tengo un antídoto Roquita Y vamos a usar ¿Dónde está El repelente? Aquí Usamos repelente En la encienda Hay tantos árboles Que no se abre el cielo Está muy oscuro Cuidado con los ojotos Que me pueden haber caído Eso A la que todavía Tengo que pasar Todo esto Entrenadores Pokémon Bueno es que Claro los entrenadores Pokémon Me van a venir bien Y ahí hay un objeto Bueno pues lo vamos a dejar aquí Y en el próximo vídeo Haremos Haremos El encinar Este Tal Lo revisaremos Todo bien Bien Lucharemos Ganaremos experiencia Recogeremos objeto Y demás Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vuestros consejos Chicos y chicas Espero recibir más Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Hasta luego